Solo un cigarrillo Y una guitarra me acompañan en mis noches de dolor El triste recuerdo de la mujer que pudo ser mi gran amor El licor mitiga mis penas El dolor ahora es mi condena No sé por qué me enamoré Ese absurdo fue todo el querer que ya sentía Aunque la quiera hoy tener Sabemos que no puede ser Es lo mejor para mi vida Será mejor olvidarla Será mejor olvidarla No sé por qué me enamoré Ese absurdo fue todo el querer que ya sentía Aunque la quiera hoy tener Sabemos que no puede ser Es lo mejor para mi vida Será mejor olvidarla Será mejor olvidarla Amor 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 Gracias por ver el video.